DFSK F5 No es ningún código cifrado ni ningún código secreto Es un nuevo SUV que viene directamente de China Y viene con una intención muy clara Competir con los rivales europeos en un mercado tan competido Como el de los SUV compactos con carrocería Coupé Vamos a descubrir si este DFSK F5 Es verdaderamente un rival a la altura de lo que se espera de un modelo a la venta en Europa Acompañadnos en este vídeo que vamos a descubrirlo todo Empezamos El diseño del F5 tiene algunas peculiaridades que creo que merece la pena destacar La primera, un frontal en el que la parrilla es la gran protagonista Tiene una superficie con puntos en tres dimensiones Que puede recordar a otros modelos de alguna marca europea Junto a ella unos faros de gran tamaño con tecnología full LED Carretera, cruz, intermitente, todo con tecnología LED Si me acompañáis a su perfil Encontramos una caída del techo cortita Con una ventanilla que sí que se inclina bastante más Y una altura bastante generosa Alrededor de 1,60 Por cierto, el F5 mide 4,69 metros Con lo cual es un vehículo de unas proporciones bastante generosas Si me acompañáis a la parte trasera Encontramos de nuevo un diseño inspirado en modelos europeos En este caso yo creo que Audi es la protagonista de esta trasera Tenemos también pilotos completamente LED Con una tira LED que recorre todo el ancho de la parte trasera del DFSK F5 La dotación de serie del DFSK F5 es verdaderamente extensa Siendo uno de sus argumentos de venta más fuertes Así, el subchino ofrece sin coste añadido Todo tipo de elementos que cada vez son más comunes en el mercado Como un sistema multimedia con mirror link Un techo panorámico de cristal O sensores de luz y lluvia Sin embargo, no es tan habitual encontrar en nuestro mercado Modelos que incluyan, como si tiene el F5 Una cámara de seguridad también conocida como Dashcam Que graba en todo momento la conducción Por otro lado, la lista de equipamiento del DFSK Cuenta con algunas lagunas Sobre todo en el terreno de la seguridad preventiva Ya que no dispone de ningún sistema de asistencia activa Como la frenada de emergencia en ciudad La vigilancia del ángulo muerto O un sistema de mantenimiento de carril Bueno, pues como veis Estamos sentados en el interior del DFSK F5 La verdad es que la primera sensación general Es la de un vehículo que está verdaderamente bien hecho Tiene un diseño agradable a la vista Con unos materiales que aparentemente tienen buena pinta Pero yo creo que hay cositas que merece la pena destacar Así que vamos punto por punto A ver cómo es el interior de este DFSK F5 Lo primero que tenemos que analizar es el volante Como veis, tiene un diseño que irremediablemente recuerda A otros modelos europeos Tiene un aro bastante fino Para lo que viene siendo habitual últimamente Con un tapizado en cuero de buen tacto Y botones a ambos lados Es verdad que es todo plástico Pero en general tiene una buena sensación de calidad La instrumentación por su parte Tiene un aspecto mucho más clásico Tiene dos grandes esferas Acompañadas de dos indicadores más pequeños Y una pantalla central a color Que muestra un montón de información Aunque su resolución es bastante escasa De cara al infoentretenimiento El DFSK F5 monta una pantalla de 10,2 pulgadas Por supuesto, táctil Tiene además una superficie mate en la parte superior Para eliminar brillos Desde ella podemos acceder a múltiples informaciones Y sistemas del vehículo Aunque es verdad que su funcionamiento es algo lento Sobre todo si tenemos en cuenta El estándar del segmento en los modelos europeos Para controlar el sistema de climatización DFSK nos propone una pantalla capacitiva Que sin botones físicos Es capaz de controlar el sistema de aire acondicionado Con bastante precisión Es un sistema con climatización monozona Si bien se queda un poquito corto Respecto al resto de rivales del segmento Sí que es verdad que su funcionamiento es muy rápido Y es capaz de caldear el ambiente en un momento La consola central Por su parte recurre al ya popular material Plástico negro brillante Que a mí no me gusta nada Pero que es tan popular hoy en día Cuenta con dos botones para el freno de mano Y el sistema auto hold Y una superficie capacitiva Para controlar el sensor de aparcamiento Y el sistema de asistencia de descenso Tenemos también un pequeño posavasos cubierto En el que hemos escondido la llave Porque creo que merece la pena destacarla A mí me recuerda a una marca europea Que empieza por P y termina por E Pero deben ser cosas mías Si hablamos de las puertas DFSK ha hecho un buen trabajo en este F5 Ya que contamos con superficies mullidas En la parte superior Y también en la parte lateral Con un panel de una especie de cuero sintético De muy buena calidad Con un tacto muy mullido Que a mí me gusta mucho Y que se extiende también para apoyar el brazo A mí es un material que me gusta mucho Y da una sensación de calidez Y de calidad muy agradable Por su parte tenemos plásticos duros En el resto de la moldura de la puerta Que no desentonan con el conjunto En resumen La parte delantera El salpicadero de este F5 Está a la altura de las circunstancias Para mí, bajo mi punto de vista Puede compararse perfectamente Con rivales europeos De la talla del Seat Ateca mismamente Además me gustan mucho estos asientos Que no os había mencionado Están bien tapizados Y tienen un mullido muy cómodo Ahora vamos a pasar a las plazas traseras Para ver cómo va despacio este subcoupé Bueno, pues lo primero que tenemos que destacar Un ángulo de apertura normal No es excesivamente grande Aunque tampoco es tan pequeño Como el de otros modelos El acceso, por su parte Es bastante cómodo Porque yo mido 1,80 Y fijaros en la altura que me sobra Al techo Además tenemos también Una muy buena holgura Para las piernas De hecho el asiento está colocado En mi posición de conducción Que os recuerdo Mido 1,80 Y lo que sí que quiero destacar Es que voy sentado muy bajo Y esto es algo que tiene Una parte positiva Es decir, tenemos mucho espacio Sobre todo si tenemos en cuenta Que es un subcoupé Pero tiene una parte negativa Y es que la visibilidad Hacia adelante es muy escasa Porque tengo un enorme asiento aquí delante Que me tapa prácticamente todo La plaza central Pues muy buena Sigo teniendo suficiente espacio Para la cabeza Y además tengo un túnel central Que es prácticamente inexistente Con lo cual puedo colocar las piernas Sin ningún problema Además los pasajeros de las patas de atrás Tienen unas salidas de aire Que ayudarán a la climatización Y una toma de 12 voltios Junto con una toma USB Vamos al maletero Para empezar El maletero del DFSK Tiene portón eléctrico Siempre es un punto positivo A destacar ¿Qué nos encontramos en su interior? 375 litros de capacidad No es por supuesto La capacidad más grande del segmento Pero sí que es verdad Que tiene unas formas muy regulares Y sobre todo Mucha profundidad Con lo cual Podremos cargar varias maletas Sin ningún tipo de problema Y ahora basta de hablar Y nos vamos a conducirlo Pues sí Ya estamos a los mandos Del DFSK F5 Bajo el capó De este subchino Nos encontramos Un motor gasolina Que no es chino Es de origen japonés Concretamente De Mitsubishi Es un bloque 1.5 De 150 caballos Asociado a una caja CVT De variador continuo Y hablando del motor Permitidme que haga un paréntesis Para enseñaros una cosa Muy especial Hay una cosa Del DFSK F5 Que os tengo que enseñar Porque a mí me ha dejado Completamente loco Se trata del motor Como veis O mejor dicho Como no veis El motor del DFSK F5 Está completamente cubierto De plástico Una cosa que yo no había visto Nunca tratándose De un motor térmico Bueno Vuelvo a conducir Bueno ¿Qué os ha parecido? Dejádmelo en los comentarios Y lo comentamos entre todos Hablando un poquito más De la dinámica de conducción De este sub Os tengo que decir Que a mí Personalmente No me ha gustado mucho Es cierto que su suspensión Está bien puesta a punto Para resultar muy cómoda Pero dinámicamente No está a la altura De sus rivales europeos La dirección además Está completamente desconectada No tienes ni idea De lo que está pasando En el eje delantero Además Ahora que estamos Circulando por autopista Quiero destacar La insonorización En principio En ciudad No me parecía mala Pero es cierto Que a alta velocidad Ahora estamos rodando A 120 km por hora Se nota el viento Algo más De lo que debería Para un SUV Que pretende rivalizar Con modelos europeos Y es que Además del viento El DFSK F5 Peca De un sonido Demasiado áspero De su motor Debido Como os he comentado A la caja de cambios CVT Que revoluciona En exceso el motor Cuando queremos acelerar Con algo de decisión Una decisión Que por cierto No encontramos En las prestaciones Porque la respuesta Es algo pobre Al DFSK F5 Le cuesta ganar velocidad Además Debido a la necesidad De revolucionar En exceso el motor El DFSK F5 Peca de tener Unos consumos Algo elevados Es cierto Que esta mecánica Que consiste En un sistema B-Fuel Con gasolina Y GLP Reduce bastante El coste de utilización Pero al fin y al cabo Estamos hablando De una mecánica Con un consumo Superior a 10 litros Casi en mixto Es cierto Que en carretera Puede reducirse A 8 u 8,5 Pero tienes que ser Muy fino Con el acelerador En resumen El DFSK F5 Tiene un interior En el que yo paso Muy bien El tiempo Podría hacerme Largos viajes Con un habitáculo Que está a la altura De rivales europeos Incluso Superándolos En algunos puntos Pero Dinámicamente Pincha A mi me falta Un plus Hasta aquí Nuestra toma de contacto Con el DFSK F5 El SUV chino Nos ha dejado Un buen sabor de boca En términos de diseño De equipamiento De confort De espacio Y de precio 28.000 euros Por un SUV Con esta forma Con este equipamiento Y con una mecánica B-Fuel Con etiqueta Eco Es un buen precio Sin embargo Hay algunos puntos Que debemos destacar Como negativos El primero Es el rendimiento De su mecánica De 150 caballos La caja de cambios No está a la altura Y las prestaciones Son algo pobres Teniendo en cuenta El consumo Por otro lado Su gama Es demasiado cerrada Solo hay 4 colores En los que escoger Y un equipamiento Completamente cerrado Solo tenemos la opción De la pintura metalizada Dicho esto Me despido de vosotros Espero que os haya gustado El vídeo Y si os ha gustado Dadle like Además Os podéis suscribir Al canal Y activar Las notificaciones Dándole a la campanita Sin más Nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal!